¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a un nuevo día de trabajo. ¿Y qué crees? Hoy es ya jueves, ya falta cada vez menos para acabar esta semana de trabajo. Así espero que estés listísimo por empezar con las actividades de este día de hoy. Y vamos a empezar activando manitas arriba, abajo, enfrente, atrás, a un lado, al otro, arriba, abajo, enfrente, atrás, a un lado y al otro. Y ahora sí, vamos a empezar con la canción del día de hoy, jueves. Así es, espero que me vayas a cantar esta canción de unas frutitas. Así es, entonces acompáñame a escuchar y a cantar la canción del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el día de hoy toca empezar a trabajar con nuestra materia de matemáticas, en la cual vamos a estar trabajando con el tema del día y la noche. Así que córrele por tu libro de matemáticas para empezar a trabajar con la actividad de este día de hoy, jueves. Vamos a verlo. El día de hoy estaremos trabajando con la página 135 de nuestro libro de matemáticas. Y para ello vamos a estar trabajando y vamos a necesitar un color negro y un color amarillo. En esta vamos a ver que una amiguita que lleva por nombre Juliana tiene un fin de semana muy ocupada. ¿Qué puede hacer durante el día? Vamos a ver qué actividades puede hacer durante el día. ¿Y cómo averiguamos qué actividades puede hacer durante el día? Porque está el señor sol. Muy bien, durante el día está el señor sol. Entonces con amarillo vamos a encerrar las actividades que Juliana puede hacer durante el día, que es cuando está el señor sol. Entonces, ¿en cuáles está el señor sol? Aquí donde Juliana se está despertando ya está el señor sol. Entonces esta la vamos a encerrar de amarillo. ¿La luna sale de día o de noche? De noche. Entonces esta no nos sirve. Esta Juliana está brincando la cuerda. Esta nos sirve para hacer, encerrarla de amarillo perfecto porque está el señor sol. Ahora, mira, ya está durmiendo Juliana. Dormimos en las mañanas o en las tardes. Entonces esta no nos sirve porque para dormir es en la noche cuando está la luna. Y acá tenemos a Juliana que está leyendo. Juliana está leyendo en el día o en la noche. En el día. Muy bien, entonces esta la vamos a encerrar. Y ya tenemos las tres actividades que Juliana puede realizar durante el día. Y ahora vamos a encerrar de color negro las actividades que Juliana realiza durante la noche. Durante la noche sale la luna. Perfecto. Entonces vamos a encerrar esta de negro. Juliana se va a dormir en la noche cuando está la luna. Y Juliana está lavando los trastes, arreglando la cocina o arreglando su cuarto. Cuando es de noche y está la señora luna. Muy bien, entonces ya vimos qué actividades podemos realizar durante el día. Y cuáles durante la noche. Durante el día Juliana se despertó, jugó y estuvo leyendo o haciendo tarea. Y durante la noche nos damos cuenta que salen las estrellas y la luna. Durante la noche nos vamos a dormir. Y durante la noche Juliana estaba limpiando los trastes que utilizó durante el día. Y así es, ya vimos en estas actividades qué cosas podemos hacer durante el día y cuáles durante la noche. Excelente trabajo. Ya trabajamos con esta actividad de matemáticas en la cual estuvimos encerrando con los círculos amarillos las actividades que realizamos por el día. Y en un círculo negro las que realizamos por la noche. Y de ahí identificamos las que hacemos por el día y las que hacemos por la noche. Así es. Entonces ahora toca turno a irnos con nuestra materia de exploración. Así es. Acuérdate que estamos conociendo un nuevo país. El país de Brasil. Y el día de hoy toca conocer esa banderita que tiene el país de Brasil. Así que a continuación vamos a irnos con nuestro libro de exploración de Yo Conozco para conocer la bandera de Brasil. Así que vamos a verla. El día de hoy, como ya te mencioné, estaremos trabajando con nuestra bandera de Brasil. Vamos a conocer nuestra bandera de Brasil. Que la encontramos en la página 75 de nuestro libro de Yo Conozco. Así es. Y aquí tenemos nuestra bandera de Brasil. Esta es la bandera de Brasil. El escudo del centro dice orden y progreso. En esta parte de aquí donde está la franja blanca dicen orden y progreso. En portugués, que es el idioma que hablan en Brasil. El portugués es muy diferente al español que nosotros hablamos aquí en México. Entonces, acuérdate que el escudo dice orden y progreso. Así es. Y entonces, aquí abajito tenemos la bandera más grande. Vamos a observar qué figuras geométricas podemos encontrar en la bandera de Brasil. Mira. Esta que va de color verde, el más grande, es forma de... Rectángulo. Muy bien, es un rectángulo de color verde. Esta figura que va de color amarillo, ¿qué figura es? Es un rombo. Muy bien, es un rombo de color amarillo. Y este que está en medio es un... Redondo. Es un... Círculo. Muy bien. Entonces, podemos observar que en la bandera de Brasil tenemos un rectángulo, un rombo y un círculo. Así es. Y ya viste que el rectángulo es de color verde, el rombo es de color amarillo y el círculo es de color azul. Así es. Entonces, lo que vas a realizar es que vamos a utilizar pintura. O la puedes pintar con colores o con crayolas, no importa con lo que tú quieras. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a pintar nuestra bandera. Ya te mencioné los colores que es verde, amarillo y azul. Vamos a pintarla en estos órdenes los colores de nuestra bandera de Brasil. Esta va a ser nuestra actividad del día de hoy en la materia de exploración. Acuérdate que en el escudo, en el centro, dice orden y progreso. Está escrito en idioma portugués porque es el idioma al que hablan en Brasil. Entonces, esta es nuestra actividad de la materia de exploración. Ya viste cuál es la bandera de Brasil, qué colores tiene, si tiene un escudo o no tiene un escudo. Así es. Entonces, esta fue la bandera de Brasil. Espero que la hayas observado bien para que identifiques los colores y qué es lo que lleva por escudo. Así es. Entonces, ahora toca turno de irnos con esta materia de exploración. En la cual el día de hoy estaremos trabajando con una de las cinco palabras que estamos viendo en esta semana. Bueno, ¿te acuerdas cuáles son las palabras de esta semana? Superhéroe, princesa, duende, hada y bruja. Estas son las cinco palabras con las que estamos trabajando en esta semana. Pero el día de hoy vamos a estar utilizando la palabra superhéroe. Así es. Vamos a realizar una actividad en la cual lleva por nombre mi superhéroe favorito. Para esta actividad, ¿te acuerdas o te voy a preguntar que existen películas o caricaturas de superhéroes? Y yo sé que alguno de ustedes tiene un superhéroe favorito. Entonces, lo que vamos a realizar es que vamos a dibujar a nuestro superhéroe favorito. Así es, vamos a realizar un dibujo de nuestro superhéroe favorito. Y a un ladito le vamos a poner qué superpoderes tiene nuestro superhéroe favorito. Así es. Esta actividad, papás, viene marcada en mi libro digital. Así es. Entonces, yo ahorita a continuación les voy a poner un ejemplo de cómo vamos a realizar esta actividad. Les voy a poner mi superhéroe favorito. Y le voy a poner los superpoderes que este tiene. Para que se den una idea, esta actividad la vamos a realizar en nuestro cuaderno. O una hoja blanca, para que sea un poquito más grande. Y la pegamos en nuestro cuaderno. Así es. Entonces, esta va a ser la actividad de la materia de español. Que ahorita te la voy a dejar a continuación para que la observes. Así es que vamos a realizar nuestra actividad de español. Ya conociste cuál es mi superhéroe favorito. Es Capitán América. Así es. Entonces, espero que tú hayas elegido un superhéroe. Y me dejes la evidencia para conocer cuál es tu superhéroe favorito. Y cuáles son sus superpoderes. Así es. Entonces, ya trabajamos con esta materia de español. Que vimos la palabra superhéroe. Trabajamos en la materia de exploración con la bandera de Brasil. Ya la conocimos. Y en la materia de matemáticas estuvimos trabajando actividades sobre el día y la noche. Ya identificamos cada una de estas actividades. Así es. Entonces, con estas tres actividades damos por finalizada la clase el día de hoy jueves. Así es. Espero que las realices todas. Y que te hayas divertido realizando el dibujo de tu superhéroe favorito. Así es. Entonces, yo me despido. Te mando un beso. Un abrazo. Y te espero mañana viernes con nuevas actividades. Adiós. Adiós. Adiós.